Muy buenas noches compañeros, mi nombre es Cristian Muy buenas noches compañeros, mi nombre es Cristian, soy un entrenador deportivo El día de hoy, veremos como organizar una rutina power chamber Esta rutina se basa por obtener un mejor de ambos mundos En el mundo de fuerza, en el mundo de la hipertrofia, los ejercicios son muy similares Con los cambios que se utilizan en ellos El powerlifting se busca simplemente hacer una reflexión máxima con el mayor peso posible Que nos permite nuestra estructura levantada En el bodybuilding lo que se busca es crecer lo mas que se pueda muscularmente En usar cargas altas aparentemente Entonces usa un porcentaje de la maxima en bodybuilding para poder entrenar en un rango entre dos repeticiones Medio Este programa lo haremos en una linea de tiempo de 12 semanas Estas dos semanas Tres meses Ya Lo haremos para Progresivamente Progresivamente Tres meses Y Tres medios Semana 13 y 14. La 2 de marcas y el 10. La 2 de marcas y el 10. La 2 de marcas y el 10. Muy bien. Ya que tenemos nuestro programa, nuestra línea de tiempo. Lo que tendremos que hacer es dividir cada una de las semanas en 6 días. Número, martes, nueve, nueve, diez, diez, cada uno de estos días trabajaremos un movimiento diferente, específico. Muy bien. Ya que tenemos esto, ya que entendemos cómo vamos a organizar nuestra rutina semanalmente. Por ejemplo, acordamos esto, dejamos la caja para que sea nuestra rutina. Número, martes, nueve, 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 nueve. Con una diferencia. Un powerlifting, un entrenamiento de powerlifting puro por lo regular tiene una frecuencia 4 en banca, una frecuencia 2 en sentadilla y una frecuencia 2 en sentadilla. Una frecuencia muy alta porque se certifica solamente en cargar. Los accesorios que nos ayudarán, elegir ciertos accesorios que nos ayudarán, ciertos variantes, pausas, bandas, que nos ayudarán en nuestros puntos de estancamiento en diferentes formas. Muy bien. Frecuencia 2 quiere decir el lunes y el jueves estaremos entrenando lo mismo. Bueno, dividido así, pectoral. Empuje. De todo. Martes y viernes. Viernes. Y, miércoles, sábado, tarde. Muy bien. Los ejercicios que yo le di, esto va a llegar a cada quien, ¿no? Por lo regular, les oficio. Ya sea un peso libre, ¿no? Es un ejercicio complejo, multiarticular, que trabaje, vaya, múltiples articulaciones, múltiples grupos musculares, para estimular en su totalidad esa musculatura del día, ¿no? Por ejemplo, aquí el lunes podemos hacer un last 20. Last 29. Y el jueves, un último last 29. Estaremos trabajando los mismos grupos musculares, simplemente en ángulos distintos, a diferentes repeticiones, a diferentes variantes, bandas, cabezas, que te asignen, viendo tu técnica, tus puntos de sacamiento. Muy bien. Martes, 1, 9, 10. Múltiples, parte del juego, cada uno, voy a ir a segundo. Aquí está el ángulos atacando, cada uno de los grupos musculares, que te refieren, para que haya levantamiento, ¿no? Los días de tierra, el martes, por ejemplo, tenemos puros refugios de tierra. Metemos de accesorio, un lejur, un peso muerto, en manos, pero no excedemos el fin de mi entrenamiento, porque si no, no llegamos, ni esos, o no nos recuperamos. No hay que abusar, el mejor es un muerto, necesitamos demasiados hospitales, no debemos, por ninguna razón, a buscar de los grupos musculares. Muy bien, aclarado esto, la razón por la que le dije, este acomodo, en el peso muerto, tendemos, a crear presión, en la vértebra, con la superficie de dientes, a su huey de escudo, que es literal, colgarte, con peso, y esto estira, estira, libera presión, de la columna, entonces, es una forma, en la que, de alguna manera, estás, en el tipo de rehabilitación, o en el tipo de, esa falta de descompresión, que necesita, ¿no?, el cuerpo, para poder, este, sirve la atención, recuperarse, etc., muy bien, ya que sabemos, que vamos a hacer, semana tras semana, lo único que tenemos, que hacer con esto, es buscar, saber, los que tenemos, despegando, que no es, sí, no. Sí, lo tengo, bien, domes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, sí, 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 Barbe roll Venmo con barba Inclined bench Dead mid Muy bien Muy bien Pasaremos A la semana 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y lo más importante es 11, 12, 13, 14 Muy bien Lo siguiente que tenemos que saber Son las cargas máximas que movemos En la semana Entonces Son 12 semanas Son 12 semanas de trabajo Una de descarga Y la 14 De toma de marzo Muy bien Barbe roll Tiene 100 kilos Los navas Con el de los cabas ¿No? Tiene Los vientos, las sentadillas Vamos a ponerle todos bien ¿No? Para no revolver Todo sube el tiempo El mismo batón Es una respuesta Excelente Tiene todos nivelados Puede comer los mismos bajas Que el sentadilla Que el pese muerto Vamos a ver como que va a pasar Muy bien Las 20 Semana 1 Trabajamos con un 70% De la pantalla máxima que es 100 Equivalente a 70 kilos Eso es lunes Vamos por un top set al paño Con esos 70 kilos Una sola serie Un set Máximo Con la carga asignada Esta es la rutina Power filter 75 Aunque podemos variarla más todavía 72 75 75 85 82,5 75 77,5 90 92,5 95 97,5 100 Esto ya se alargó Simplemente porque agregué dos tomas En realidad esto tiene 70, 75, 80, 75, 90, 95, no 100, bla, 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 bla Porque aquí ya cambió Porque aquí ya cambió En realidad ya cambió Queremos seguir aumentando crecimiento Tenemos tiempo En realidad este año De cuando 10 Muy bien. Semana tras semana, como tomamos de referencia así en un máximo de todos los movimientos, RM igual a 10. Significa que semana tras semana estaremos haciendo con 60 kilos en cada uno de estos movimientos. Un set de repeticiones máximas hasta el fallo. Semana tras semana va de 70 a 72 kilos en lo que en el transcurso de una semana su cuerpo no va a sentir estos 2,5. Por lo general. No lo va a sentir, va a tener que es la misma carga anterior. Si estamos hablando de un nivel élite de atletas, esto va a... Muchísimos. Muchísimos. De sus hábitos. De sus sueños, de su alimentación, de su hidratación, antes de entrenadas, de su hidratación dentro, su alimentación. Un suficientemente factores, ¿no? Que pueden incluir en el rendimiento del atleta, ¿no? Muy bien. Lo que comió, asesor, minerales, vitaminas, su dieta, suficientes proteínas, suficientes grasos, carbohidratos, ¿no? Un 100% de cortes. Bueno. Total lo alargué. Esto era 12 semanas. Lo puedes adaptar. Estuvo adaptando los porcentajes. Lo extendí. No pasa nada. Cada quien lo tiene, tiene que vivir. Y tú tienes 6 semanas para antes de competir. Y necesitas agotar el camino. En 6 semanas. entre 35 y 85% aquí hay 30% entonces un 30% debemos dividirlo entre 6 semanas este es la verdad cambios de 5 de 5 kilos por 5 semanas este es la calidad de 5 obtiene 30% y la diferencia es la calidad de 5 aquí hay 30% y 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 ahí hay 30% Se pone encima y la toma de marca Muy bien Estos son los que están a través Después porque son sus partes Muy bien Si tu con estos 70% 70 kilos Haces 12 veces Tienen que llevar control En el cual una tarde En el cual te estés pasando Y viendo el progreso semana tras semana Si por alguna razón Llegas a Claramente estás sabiendo Que esto está progresando Esto está llevando Esto es así de sencillo Esto es así de fácil No requiere mucho Podemos certificarlo De esta manera Muy bien Vamos a certificarlo O para llegar a esta semana Muy bien Semana 1 que tendrías que hacer Vamos a llevar desarrollo Preciso hasta abajo 1 2 2 3 3 2 Tienes que hacer One, 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 one One, two, one, two, one, two, one Con el porcentaje que anteriormente te decono Tienes que hacer Mi experiencia, voy a contar mi experiencia Este método Este método con el simple hecho de tener un set Un set máximo siempre Siempre en el inicio, siempre un top set De las restricciones máximas Ya estamos patillando Patillando, no es cierto Porque hemos llevado a la estructura Si tu abusas del volumen de entrenamiento En este método Posiblemente te estante Posiblemente no estés recuperado Para abajo Posiblemente no tengas Esta supercompensación que se da Va a sonar Muy flojo esto Pero en realidad Hago otra serie Claramente bajo el rendimiento Con eso te hago once Te hago once máximas en el top set La segunda Hago tres, bajo siete, hago otro Pero siempre me mantengo un seis kilómetros Muy bien Mi experiencia con este programa Es que llegando a esta semana Aquí estaría dos minutos Al cual Por alguna razón Terminas haciendo dos veces Tenías haciendo una, dos, tres ¿Verdad? Con ese Porque ya ¿Qué proceso tan largo? El centro El cuerpo Se adaptó Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras La segunda Se acercó Y lo entiendes más Lo prolongas El nivel es de De élite Tiene mucho Interesante Porque La curva La vas haciendo Plan La carga La vas haciendo Plan Tu tienes Con 70 kilos Y luego A la siguiente semana Este 71,25 El cuerpo Siente La diferencia De hecho Se adaptó Pero como les digo Esto solo funciona Si no Abúsate Por un entrenamiento Si no excedes Ese Umbral Que te permite Tener una adaptación Positiva Vas a Mucar Vas a 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 Ok coaches Pero Vas a hacer Las mismas Repeticiones Así Cuando hagas 72,5 Vas a hacer Las mismas Repeticiones Que las que Tenías 70 No Ahorita Yo estoy Haciendo Saltos De 10 Kilos La semana Anterior Hice 120 En baja Y hoy 130 No La semana Anterior Hice 12 Pausadas 120 Y Yo Hice 10 Pausadas 130 No Pero Aquí La diferencia Es que Hay un salto Alucinado De 10 Kilos Y Y tú, alargas el plan La 130 de semana en semana Usas 121,25 Y luego, 122,5 Y luego, 125 Claramente 12, 157,5 No, y falta mucho, ¿no? En realidad, aquí falta otro 123,75 125 Luego, 126,25 Luego, 127,5 Después, 128,65, ¿no? Y estas redes se van a quedar ahí 12, 12, 12, 12 Vas a ir subiendo De carga Semana tras semana Y tu estructura no nos va a dar la diferencia En verdad, yo En estos campos tan normales de 10 kilos No sentí la diferencia Si no la peticiones Pues no es mucho, ¿verdad? De diferencia De 10 kilos de diferencia No es mucho, ¿no? La próxima semana Me toca a mis 140 veces Indusiblemente No sé si estoy en lo correcto Yo estimo Que voy a sacar otro, ¿no? Pero si el día de hoy Este entrenamiento Me da una adaptación Y en lo mejor de los casos Este método de entrenamiento Lo recomiendo Pero Siempre y cuando Sepas Conozcas El límite De los grupos de entrenamiento Que puedes tolerar No, no tienes Ni idea Ni estás familiarizado Con el grupo de entrenamiento Que puedes tolerar Nunca has llegado al límite De esos objetos Que no te puedes recuperar Y te vas acumulando Semana tras semana Agujetas Y te vas acumulando Si llegas al entrenamiento De pierna el viernes Y todavía traes Los cuadritos de tratado Ni siquiera te puedes parar De una ardilla Después de comer Por ejemplo Necesitas Darle más calma Necesitas Parar, ¿no? Este tipo de entrenamiento Si acaso Además de las cuatro series De trabajo A ganaría cuatro De accesorios Y aún Con un porcentaje Más bajo Un 60 Con buena técnica Tempo La hipertropia La máxima La hipertropia Es técnica de tres segundos Es técnica de un segundo ¿No? Esto sería lo mejor Lo óptimo Música secundario Seria Por ejemplo La espalda Dice Seria No excederse Porque va a afectar ¿No? Va a afectar La secuencia ¿No? Si tú el cero De volumen De la nuca Aquí Va a afectar Acá Si tú el cero De volumen De la nuca Aquí Va a afectar acá Necesitamos Un volumen de entrenamiento Que nos permita recuperar Que nos permita Seguir Durante el tiempo ¿No? Durante la programación Que se esfuerza Llevar ¿No? Cristian Ya vemos Ya Te invito Muy bien ¿Estas dos las rescatamos? ¿Estas dos no? Tenemos dos semanas Para trabajar En un rango De 35 Y aquí en 25 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Se da? Me dice Lo que vamos a hacer Aquí va Y aquí vamos a repetir Como el tiempo ¿No? 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 Vamos a maintenance 2 2 3 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 5 8 5 8 9 8 10 10 11 12 12 12 12 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 aquí moviendo el 102,5 el 105 y el 107,5% si de plano tienes una adaptación muy buena un 110% o si eres novato nos eviten lo regular es que se muevan en este o en este ya podemos traccionarnos por la velocidad listo ya cuando el atleta está llegando a su máximo a su máximo a su máximo rendimiento pues hasta aquí no creo que falta en realidad el volumen la frecuencia deben de ser los óptimos para que se puedan recuperar en mis sesiones eso no hace decir en mis sesiones 40 días y no les falta nada me apoyan de apoyo a los que necesitan cuando se repita nos vemos en el próximo video hasta luego no les falta no Gracias.